Tengo los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo como en pata Debe creer yo que soy argentino, si ves mi ropero parejo italiano Cuenta más alta que Mantes Andino, si tengo más fe que todo el Vaticano Bienvenidos a Suki por Rosario, el micro que te lleva a recorrer todas las propuestas astronómicas que tenemos en la ciudad y también con respecto a los eventos y todo lo que tenga que ver con el mundo del vino por eso estamos acá en kilómetro cero que es un wine bar escondido dentro de la vinoteca El Camino está por Moreno 1127 y nosotros vamos a charlar con Iván y Alejo Estamos con Alejo e Iván que son dos de los dueños de Kilómetro Cero ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá andamos? Buenas, ¿cómo? ¿Todo bien? Bueno, estamos en la jornada de lo que es un almuerzo maridado, algo nuevo que tienen acá en kilómetro cero ¿Cómo? Me contás un poquito cómo es Sí, sí, mira, hace dos semanas arrancamos con estos almuerzos maridados nosotros acá, bueno, la propuesta que ofrecemos es más bien un tapeo para acompañar lo que viene siendo lo que ofrecemos tanto en vinos de góndola como, bueno, tragos en nuestra carta y empezamos con esta propuesta hace dos semanas que, bueno, estamos llevándola, la verdad, que bastante bien es una gastronomía diferente a la que nosotros ofrecemos normalmente en nuestra carta Un maridaje que ofrece también una experiencia artística, ¿no? Me contás un poco Sí, en realidad eso lo tenemos todo el mes y nosotros una vez por mes hacemos un cambio de artista pero, bueno, siempre tenemos distintos cuadros dentro de toda la vinoteca y, bueno, hacemos un evento particular con esos cuadros y con el artista Están combinando con el vino La idea de nuestro proyecto, digamos, es combinar el arte con el vino y, bueno, con todo lo que desarrollamos también aquí dentro Y Kilómetro Cero es un anexo nuevo de lo que es Vinoteca del Camino, ¿no? Exacto, sí, a partir de febrero de este año nosotros abrimos este nuevo local donde, bueno, anexamos un nuevo rubro más orientado a la parte gastronómica y para que la gente pueda disfrutar un momento probando un vino de escaparate o, bueno, probando algún trago Sí, es más o menos lo que quisimos buscar nosotros es más como salir de la rutina y poder, no sé, venir o a tomarte una copa de vino después de venir a trabajar Claro, porque tenemos esa opción en la vinoteca del Descorchen y de poder venir acá a probar algo Sí, quizás si no te convence algún vino de lo que tenemos bueno, puedes probar algún vino por copa o casi toda la semana vamos quizá incorporando algo nuevo como para que la carta no se vaya quedando atrás Estamos de jueves a sábado de 7 a 12 de la noche Y después la vinoteca tiene otros horarios, ¿no? Sí, exactamente Estamos de lunes a sábado de lunes a viernes estamos de 10 a 9 de la noche y, bueno, los sábados tenemos horario cortado Bueno, y el evento de hoy, ¿cómo lo ven? ¿Qué tenemos hoy para probar, para degustar? Hoy arrancamos, como venimos a hacerlo, con un aperitivo de recepción digamos, elección del comensal después hay una degustación de fiambres y quesos acompañada de un vino bau chardonnay de 100% guarda de Bernardo Bozzi Bueno, después de eso hay un hongo relleno con puerro y panceta acompañado de un cabernet franc de la línea Vinchelto que también es de limo anólogo, de otro proyecto distinto Luego de eso pasamos al plato principal que es un guiso de Lentejas y eso va acompañado de un gran blend también de la línea Vinchelto de Bernardo Bozzi y, bueno, finalizamos con un Malbec Tarat junto con unas peras al Malbec de postre y, bueno, al final vamos a tener un descorche sorpresa para la gente que, bueno, yo te voy a contar porque no nos están escuchando Es que les tengo que dar a presentar la sidra que sacó ahora este año hace muy poquito la primer sidra champenoa del país que se llama Aferrada que es, bueno, la primer sidra champenoa del país que, bueno, la hicieron Bernardo con el socio Pérez Cambet que, bueno Muchas cosas por descubrir acá en Kilómetro Cero Gracias chicos No, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a todos cuando quieran Bueno, nosotros seguimos con más ¡Suscríbete al canal! Música Gracias por ver el video.